Ok, entonces tenemos una primera parte sobre conceptos y una segunda parte sobre ejercicios. Empecemos con los conceptos. Empecemos con costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el valor de la mejor opción que dejamos de realizar por hacer cierta actividad o acción. Por ejemplo, ustedes están acá llevando cursos de la universidad. Ustedes, en lugar de ello, estarían posiblemente trabajando y ya ganando un salario. Entonces, lo que están dejando de ganar en ese salario es su costo de oportunidad de venir a la universidad. Entonces, el costo de oportunidad no siempre es visible. A veces no es estimable ni es observable. Porque es difícil saber cuál es la mejor opción a la cual estamos dejando de realizar. Es muy distinto a los costos contables, que siempre son observables. Los costos contables son los desembolsos que se realizan por una actividad. En una empresa está muy claro cuáles son los costos. Se anota en una contabilidad y eso son siempre observables. Los costos de oportunidad no son observables. Y los costos económicos englogan tanto a los costos de oportunidad y también a los costos contables. Luego, nos piden definir qué es competencia perfecta. La competencia perfecta es una estructura de mercado en la cual se deben cumplir varios supuestos. Los supuestos más comunes que se resaltan son la atomicidad de agentes económicos. Es decir, que haya un montón de compradores, un montón de vendedores. Otro supuesto es que exista información completa y perfecta. Es decir, que los compradores y los vendedores tengan toda la información sobre los bienes, características, costos, dónde se puede comprar más rato. Otro supuesto es que haya libre entrada y salida del mercado. Es decir, que una empresa que quiera producir entra al mercado de inmediato, de un día para el siguiente. Y que también salga del mercado, cuando quiera salir del mercado, salga de un momento a otro. Es decir, no tenga costos para salir. Otro es, por ejemplo, los cero costos de transacción. El supuesto nos quiere decir que cuando yo pago por un bien, solamente estoy pagando el precio y no voy a gastar nada más. Supongamos que yo compro una casa. Cuando compro la casa, pago el precio de la casa. Pero además de eso, tengo que desembolsar otros gastos asociados a ello. Por ejemplo, tengo que pagar un notario, tengo que pagar los impuestos por comprar la casa. Tengo que averiguar si la casa está bien construida. Por lo tanto, voy a contratar a un ingeniero, un arquitecto, para saber si está bien construida. Entonces, todos los costos adicionales son costos de transacción. En competencia perfecta no deberían haber esos costos. Y lo único que pagaría por un bien debería ser el precio de ese bien. Y bueno, otros supuestos, por ejemplo, que el bien debe ser homogéneo. Es decir, que todas las empresas produzcan el mismo bien. De modo que las personas no puedan diferenciar, no puede haber diferencias en bienes. Si hay diferencias en bienes, por ejemplo, no sé, en marcas. Una diferenciación entre zapatillas, por ejemplo, en marcas. Las personas no solamente están viendo el bien en sí, cuál es la utilidad del bien. Sino están viendo estas cosas adicionales como la publicidad, la moda. Entonces, esas cosas no deberían existir en competencia perfecta. Teóricamente, la competencia perfecta nos lleva a la mayor utilidad posible de una sociedad. Es decir, si cumpliéramos todos los supuestos de competencia perfecta, estaríamos en el mejor escenario posible en términos de bienestar. Sin embargo, en la realidad es imposible, es una utopía llegar a competencia perfecta. Por tanto, lo único que podemos hacer es acercarnos a la competencia perfecta. A veces no podemos... A veces, por ejemplo, la regulación, que se entiende como una intervención del Estado en el mercado, no busca distorsionar el mercado, sino lo que busca es acercarnos a un escenario de competencia perfecta. Por eso van a verlo seguro en otros cursos como organización industrial o en el mismo curso de regulación. Cuando hablamos de regulación, no estamos hablando que vamos a distorsionar el mercado y alejarnos de competencia perfecta, sino todo lo contrario. Vamos a buscar replicar un escenario de competencia perfecta en un contexto donde no existen los supuestos de competencia perfecta. Entonces, para todo el curso, todo este curso, y sobre todo para esta primera parte de teoría del consumidor, vamos a decir que en competencia perfecta, los consumidores y los productores están en competencia perfecta porque es el escenario donde les da mayor utilidad, donde son más felices, donde tienen mayor satisfacción. Luego, tenemos que hablar sobre los axiomas de las preferencias o también en otros libros aparece como supuestos de las preferencias. Estos supuestos, dependiendo del libro que ustedes revisen, pueden ser seis, pueden ser siete, pueden ser tres, pueden ser dos, no se compliquen con eso. En el curso vamos a tomar que son seis. ¿Por qué hay autores que consideran más supuestos o menos supuestos? Depende más o menos cuál es su aproximación y su forma de teorizar. Por ejemplo, hay autores que consideran que la convexidad estricta ya se ya se entiende por sí solo a partir de las demás de los demás axiomas. Entonces, para ellos es redundante hablar de convexidad estricta porque ya es un resultado de que se cumplen los demás supuestos. Entonces, no se compliquen si ven otros libros supuestos o menos supuestos, vamos a utilizar estos. Entonces, el supuesto uno dice completitud. La completitud nos dice que un consumidor siempre puede comparar dos canastas y decir si es, si prefiere una sobre la otra o si es indiferente si se sientan más canastas son indiferentes para él. Es decir, supongamos un ejemplo donde un consumidor va a comprar autos, quiere comprar un auto y ve dos modelos y es incapaz de elegir su preferido. si es incapaz de elegir el preferido no tiene preferencias completas. El supuesto dos es transitividad. La transitividad me habla sobre si las preferencias de un consumidor son coherentes. Entonces, si yo tengo una canasta XA que es preferida a la canasta XB y esta XB es preferida a la canasta XC se debe cumplir por el supuesto de transitividad que la canasta inicial XA también es preferida a la canasta XC. Entonces, se debe cumplir el orden, ese orden que ya había establecido desde antes. Entonces, si violo ese supuesto diré que mis preferencias no son coherentes. Luego, el supuesto 3 me habla sobre la reflexividad. La reflexividad me dice que una canasta es igual o más preferida que ella misma. Es decir, que yo puedo comparar la canasta por esa misma canasta. Tiene un significado más abstracto, no muy real. quiere decir que tu preferencia por algún bien siempre va a estar estable. O tu preferencia por una canasta siempre va a ser estable. Luego, el cuarto supuesto es la no saturación que me dice que yo siempre prefiero mayor cantidad de un bien. Siempre prefiero consumir más de un bien. entonces, si yo tengo una canasta que me da al menos una unidad más de algún bien, la voy a preferir. Eso no siempre es realista. Por ejemplo, cuando ustedes comen helados, el primer helado lo van a disfrutar, el segundo helado seguro lo van a disfrutar, pero cuando llegan a los 15 helados que van a consumir, ya ese bien ese helado les va a hacer daño. Entonces, no necesariamente se cumple ese supuesto en la realidad, pero para este curso teórico vamos a asumir que siempre es preferible mayor cantidad. Luego, el supuesto de continuidad me dice que mi curva de indiferencia no va a tener huecos. Mi función, mi curva de indiferencia siempre va a ser continua y no voy a encontrar vacíos. Eso quiere decir que si yo grafico acá mi curva de indiferencia siempre tiene que ser así. Si yo encuentro un hueco por acá, quiere decir que la canasta que está en ese hueco no se puede comparar con las canastas que están sobre mi curva de indiferencia. Por lo tanto, salía violando ese supuesto. Finalmente, el sexto supuesto me habla sobre la convexidad estricta. La convexidad estricta me dice que mi curva de indiferencia tiene que tener pendiente negativa y tiene que ser convexa al origen. Es decir, de esta forma. Estos son los seis supuestos de las preferencias. Luego vamos a ver en unos gráficos cómo se observan gráficamente estos supuestos. Luego tenemos el supuesto o bueno, el concepto de curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son representaciones gráficas de las combinaciones de bienes que me dan la misma utilidad. Entonces, yo consumo el bien 1 y el bien 2. Todas las combinaciones que están representadas en esa curva me dan la utilidad U0. Esa es cualquier utilidad. Entonces, si yo consumo esta combinación de bienes A unidades del bien 1 y B unidades del bien 2 me dan la misma utilidad que consumir C unidades del bien 2 y D unidades del bien 1. Las curvas de indiferencia bien comportadas son las que cumplen todos los supuestos de las preferencias. Todos los supuestos de las preferencias en los axiomas. Y si están bien comportados van a tener esa forma que grafiqué hace un rato. Pendiente negativa, convexo al origen. Pero a veces se van a incumplir y eso es lo que vamos a ver en los ejercicios. Luego, la función de utilidad. La función de utilidad se encarga de transformar nuestras preferencias por una canasta y asignarle un número. Es decir, nosotros queremos comparar las canastas que nos ofrecen y para eso necesitamos un mecanismo. Ese mecanismo es meter nuestras preferencias en una función de utilidad y esa función se encarga de transformarlo a un número para comparar diferentes canastas. Entonces, la función de utilidad nos va a dar un número, por ejemplo, 6, 7, 8 y ese número se le va a llamar un útil. O sea, si me sale 6, diré son 6 útiles, 7 útiles, 8 útiles. Cada canasta, por ejemplo, la canasta XA me puede decir que tiene 6 útiles. La canasta XB me puede decir que tiene 12 útiles. Lo importante cuando hablamos de funciones de utilidad es entender que solamente se puede interpretar ordinalmente pero no cardinalmente. Es decir, solamente me sirve saber cuál es mayor pero no me sirve la magnitud. Entonces, si la canasta XA me da 6 útiles, la canasta XB me da 12 útiles, diré que yo prefiero o que me da más utilidad la canasta XB. Pero yo no puedo decir que la canasta XB me da el doble de utilidad de la canasta XA. No me importa la magnitud, solamente me importa el orden. Luego, me están pidiendo cuál es la... Primero empezamos con la utilidad marginal. la utilidad marginal. La utilidad marginal matemáticamente se define como la derivada de la utilidad respecto al bien. En este caso, utilidad marginal del bien X1. La utilidad marginal me dice cuál es la utilidad adicional que me está dando una unidad más del bien X1. Entonces, cada vez que yo consumo una unidad más de un bien, no estoy recibiendo la misma utilidad adicional. Cuando yo como la primera unidad de un helado, me está dando un montón de utilidad. Pero cuando yo consumo la unidad número 10 de un helado, seguro me está dando menos utilidad porque ya mi necesidad ya decayó. Entonces, recibo menos utilidad adicional. Luego me piden qué es la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución en clase vieron que se define como el negativo de la variación de X2 entre la variación de X1. Cuando hablo de variación de X2, estoy hablando de que en un momento inicial yo tenía una cantidad de X2 y finalmente yo tenía una cantidad de X2. Entonces, la diferencia de esa cantidad del bien 2 en el periodo inicial y final es la variación de X2, el delta X2. Igual para el bien 1, el delta X1 es la cantidad del bien 1 que tenía en un momento final menos el momento inicial para ese mismo bien. Entonces, lo que me está diciendo esto es cuántas unidades tengo que renunciar del bien X2 para acceder a una unidad adicional del bien X1. Entonces, imagínense que estos dos me está diciendo que yo tengo que renunciar a dos unidades del bien X2 para acceder a una unidad adicional del bien X1. Esta expresión se aproxima cuando los cambios en los bienes o en las cantidades de los bienes es pequeño a la derivada de X2 respecto de X1. Eso cuando los cambios son pequeños. Matemáticamente usual necesitamos utilizar esto. Yo puedo reescribir esta ecuación de esta forma. 1 entre derivada de X1 entre 1 derivada de X2 y puedo multiplicar por derivada de la utilidad o diferencial de la utilidad tanto al denominador como al numerador. Me quedaría así. Derivada de la utilidad o diferencial de la utilidad entre diferencial de X1 entre diferencial de utilidad entre diferencial de X2. Y esta expresión que ven acá ya la había visto acá. Esa es la utilidad marginal de X1. Lo que está acá abajo es la utilidad marginal de X2. 3X1 y acá es la utilidad marginal de X2. Entonces, cuando me pillan la relación marginal de su institución puedo utilizar cualquiera de esas expresiones para hallarlo. Vamos a utilizar usualmente esta o también esta. Dependiendo de cómo nos den los datos vamos a buscar cuál es la mejor forma. Finalmente, me dicen cuál es el conjunto factible de consumo. Por el supuesto de no saturación, un consumidor podría consumir infinita cantidad de un bien. Sin embargo, el consumo está restringido por dos tipos de variables. Primero, los ingresos, los bienes se le tienen que comprar y además por los precios de mercado. Por el supuesto mis ingresos tienen que ser mayores o iguales a lo que yo gasto en cada uno de los bienes. Por ejemplo, precio del bien uno por la cantidad del bien uno es lo que gasto en el bien uno. Precio del bien dos por la cantidad del bien dos es lo que gasto en el bien dos. Esto es lo que me da información sobre las canastas que puedo consumir. Si grafico, tendría este bien uno bien dos. Esta es mi resta presupuestaria y todas las canastas que están dentro de ese triángulo son las canastas a las que puedo acceder con mis ingresos dado los precios de mercado. sin embargo, por el mismo supuesto de no saturación sabemos que si una persona está en este punto verde que he puesto ahí no está aprovechando el todo el consumo porque a pesar de que puede consumir más porque tiene los ingresos suficientes debería consumir una canasta que está en el borde en la recta. Para este curso no nos importan las canastas que están dentro del triángulo sino las canastas que están en la misma recta. Entonces siempre vamos a decir que el ingreso tiene que ser igual al gasto en los bienes. Solamente nos vamos a ocupar de las canastas que están sobre la recta presupuestaria. ¿Hasta hay preguntas, chicos? ¿Hasta hay las canastas que están en el borde? ¿Hasta hay Genial. Entonces un concepto importante es la transitividad porque siempre se va a repetir en este curso. Quiero hacer un gráfico sobre por qué decimos que cuando dos curvas de indiferencia se cruzan se está violando la transitidad. Grafiquemos acá en este eje del bien 1 en este eje del bien 2 una curva de indiferencia roja y una curva de indiferencia azul que se cruzan. Veamos por qué decimos que cuando se cruzan dos curvas se viole el supuesto de transitividad. Agarremos tres canastas esta canasta XC esta canasta XB y esta canasta XA. Si dos canastas están en la misma curva de indiferencia nos están dando la misma utilidad y por tanto debería de ser indiferente el consumidor entre ambas canastas. XC y XB están en la misma curva de indiferencia entonces yo debería ser indiferente entre XC y XB. XC y XA también están en la misma curva de indiferencia por tanto yo debería ser también indiferente entre XC y XA. Entonces si yo soy indiferente entre XC y XB y XC es indiferente a XA yo debería ser indiferente entre XB y XA. Ahora voy a tomar la canasta XA y la canasta XB. Por el supuesto de no saturación me dice que yo prefiero siempre una canasta que me dé al menos más de uno de los bienes. Y la canasta XB me está dando más cantidad tanto del bien 1 como del bien 2. Entonces según ese supuesto yo estaría yo debería preferir la canasta XB a la canasta XA porque me está dando más unidades de ambos bienes. Entonces esta conclusión que está en el rectángulo azul y esta conclusión que tienes entonces voy a decir que las preferencias no son coherentes porque están violando el supuesto de transitividad. Entonces cuando vean gráficamente dos curvas que se cruzan se está violando de frente dicen que se está violando la preferencia la axioma de transitividad. ok ¿qué más? ¿qué tenemos? Eso sería todos los conceptos si tienen preguntas estoy acá No sé si para todos fue el mismo orden pero para mí la pregunta uno no me quedó bien clara la pregunta uno del control el orden nació distinto para todos ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no me acuerdo cuál era la pregunta pero más o menos de qué dime Yo también tengo una pregunta que no me quedó de todo claro es dice todas las canastas del conjunto de consumo pertenecen a alguna curva de indiferencia y después pregunta ¿a qué supuesto pertenece? y yo pensaba que era reflexividad pero esa no está en las opciones A ver espérame creo que esa era mi duda Espera un toque Todas las canastas del conjunto de consumo pertenecen a alguna curva de indiferencia ¿a qué supuesto corresponde ese enunciado? Esa sería completitud ¿Y por qué completitud? Porque completitud me dice que yo puedo comparar todas las canastas Si yo tomo un par de canastas siempre las voy a poder comparar Supongamos que yo tengo un conjunto una serie de de curvas de indiferencia así pero no existen curvas de indiferencia por encima de esta curva final U0 U1 U2 U3 U4 Si no existen curvas de indiferencia por encima de esa U4 no podría comparar por ejemplo este punto con ese punto Entonces todas las canastas tienen que pertenecer a alguna curva de indiferencia Quizás también puedo hacer ahí que la respuesta sea continuidad pero no esta continuidad ahí Por ejemplo continuidad nos diría que existe que existe una curva así pero hay un hueco acá Entonces la canasta que está en ese hueco no pertenece a esa curva de indiferencia y por tanto no puedo compararla con esa curva Entonces la respuesta más completa es decir que es completitud una respuesta alternativa no muy exacta sería continuidad pero esa no está en los en los en las las opciones Gracias Ya genial Acá Jacqueline me dice que se le cerró cuando se cierra automáticamente se guardan sus preguntas No se preocupe Ya seguimos Ejercicio 1 Ejercicio A Grafite los siguientes conjuntos de preferencias Me dice 1 Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad posible pero no creo que nos acase el tiempo Entonces José consume arroz y trigo pero siempre los consume en la misma proporción Entonces por el enunciado más o menos ya estoy viendo que existe que son bienes complementarios ¿no? Yo solamente puedo consumir arroz si está acompañado de trigo no puedo no puedo consumir por separado Entonces acá pongo trigo carros y los bienes complementarios se grafica matemáticamente por una función leontía que es una función mínimo se grafica de esta forma si yo hago un mapa de indiferencia tendría varias curvas de indiferencia Y acá hay algo interesante Cuando yo junto Bueno primero empecemos con lo siguiente Esta curva U0 asociada a una utilidad U0 U1 U2 U3 Entonces en este punto verde que estoy marcando estoy teniendo la utilidad U0 Si yo consumo la misma cantidad de arroz que digamos es A pero ahora consumo más unidades de trigo digamos ahora paso de B a C A pesar de que estoy consumiendo más de uno de los bienes que es trigo sigo teniendo la misma utilidad Y eso porque tengo que consumir siempre en la misma proporción Por eso es que tiene la forma de esa L Cuando yo junto los vértices me va a dar una recta un rayo una recta y esa recta que le llaman senda de expansión me da información de cómo son las preferencias de ese consumidor La pendiente de esa senda me va a decir cuál es la proporción que debo respetar entre cantidad de trigo y cantidad de arroz Eso lo vamos a ver en un ejemplo luego pero solamente para que tengan en cuenta que esa pendiente me da información sobre la proporción Luego la pregunta 2 me dice que María consume arroz y lentejas Vamos a poner acá arroz y acá lentejas Pero las lentejas no aumentan su utilidad Entonces al parecer las lentejas son un bien neutro independientemente de cuántas lentejas consuma solamente el arroz debe dar utilidad Entonces la lenteja debe ser un bien neutro En clase en clase vieron que un bien neutro era así Veamos si se cumple Yo agarro dos canastas una canasta acá la canasta acá canasta A canasta B En la canasta consumo A unidades de arroz En la canasta A A unidades de arroz Y para ambas canastas consumo C unidades de lentejas Tanto en A y en B en la canasta y B tengo la misma utilidad porque estoy en la misma curva de indiferencia Si aumento mi cantidad de arroz sigo teniendo la misma utilidad porque sigo en la misma curva de indiferencia Entonces mi gráfico está mal Porque en este ejemplo estoy poniendo que el arroz es el que es un bien neutro Entonces debería cambiar los ejes Acá debería ser lentejas Y acá debería ser arroz Ahí si tiene sentido Aumento la cantidad de lentejas Pero sigo teniendo la misma utilidad porque sigo sobre la misma curva de indiferencia Luego la pregunta 3 Me dice lo siguiente Pedro consume ropa y comida pero una vez que consume cierta cantidad de comida una cierta cantidad de comida su utilidad solo aumenta si consume más ropa Entonces desde cierto punto hay un bien que se vuelve que se vuelve neutro Para unas cantidades pequeñas seguro ambos bienes se comportan normalmente se comportan como usualmente sabíamos entonces se comportan así una curva con pendiente negativa y convexa al origen Pero llega un momento en el cual déjenme poner eso es comida Llevo no es comida Déjenme ver acá es comida ¿Dónde está pero consume ropa y comida ropa ropa y comida Me dice que una vez que llega a cierta cantidad de comida una cierta cantidad de comida por ejemplo una cantidad c comida consumir más comida ya no le da utilidad entonces desde ese punto sería una recta sería constante entonces agarro una canasta a acá una canasta b acá para ambas canastas estoy consumiendo digamos una unidad de ropa para la canasta a estoy consumiendo c unidades de comida y para la canasta b de unidades de comida entonces si paso de a a b aumentar comida no me está dando más utilidad esa sería la forma en ese caso luego pasamos a la 4 y me dice Lucas consume vino y pan pero desde cierta cantidad consumir vino rehusa su bienestar entonces pongo vino a un costado y pan a un costado al parecer para cantidades pequeñas se comporta bien ambos pero llega un momento en el cual consumo vino en ese punto c por ejemplo que ya no me da utilidad consumir vino al contrario rehúsa mi utilidad por tanto desde ese punto tendría así entonces agarremos dos puntos agarremos este punto a y este punto b en este punto a digamos que estoy consumiendo una unidad de pan y en este punto b estoy consumiendo tres unidades de pan en el punto a estoy consumiendo c unidades de vino y de unidades de vino en la canasta b en la canasta b estoy consumiendo más de ambos bienes tanto de vino y de pan sin embargo estoy teniendo la misma utilidad que la canasta donde consumía menos ambos bienes eso solamente es posible si es que el consumo de uno de los bienes la satisfacción que me está dando uno de los bienes se está viendo reducida por una desutilidad del otro bien entonces acá en el punto b si me está en utilidad consumir pan pero esa utilidad está siendo neteada o eliminada por la desutilidad que me está dando vino preguntas aceitivas voy a repetir esa última por favor la cuatro ya genial en la cuatro me hice lo siguiente Pedro consume ropa y comida pero una vez no Lucas consume vino y pan pero es cierta cantidad consumir vino reduce su bienestar entonces me dicen que inicialmente vino y pan me dan utilidad entonces se están comportando como se deberían comportar las preferencias cumpliendo con todas las preferencias si se comporta bien me dice que tiene dependiente negativa y que es convexa al origen y es continua entonces eso se cumple en todo este tramo pero pero llega un punto c una cantidad de consumo de c unidades de vino que me dice que el vino ya no me trae utilidad sino me trae desutilidad entonces por tanto mi cura va a estar en forma de u porque si yo agarro dos puntos a punto b en el punto a estoy consumiendo menos cantidad tanto de vino y de pan pero sin embargo estoy teniendo la misma utilidad que la canasta b eso solamente es posible porque en la b porque en el punto b el mayor consumo de pan me está dando utilidad positiva pero se está neteando o se está neutralizando con la desutilidad que me está dando el vino entonces si después del punto c tanto vino y pan me seguirían dando utilidad la curva debería seguir de esta forma la parte verde que estoy dibujando si el vino ya no me da utilidad debería ser una recta y si el vino me está traiendo desutilidad debería irse hacia arriba las preguntas luego la que es la 5 y la 6 que era para ustedes creo que esas han venido en una calificación anterior así que chequenla vamos por la B la B me dice para los siguientes gráficos ¿qué axiomas se cumplen y cuáles no? entonces resolvamos dos de esos el primero y el último que me dice bien 1 bien 2 y que las curvas de indiferencia son horizontales repasemos axioma por axioma en este gráfico en este gráfico se cumple la axioma de competitud sí ahí solamente vemos dos curvas de indiferencia pero seguro se ha compuesto por más a ver qué supuestos más tenemos transitividad se cumple porque no se están cruzando las curvas reflexivas que es un ya es muy abstracto casi una pregunta casi nunca se va a incumplir reflexividad porque tiene que ver con que la misma canasta es comparable por sí misma luego no saturación veamos si se cumple o no se cumple agarremos dos puntos punto A y punto B en la canasta A estoy consumiendo C unidades del bien 2 y D unidades del bien 1 y en la canasta B estoy consumiendo C unidades del bien 2 y E unidades del bien 1 como están A y B en la misma curva de indiferencia yo debería ser indiferente entre A y B sin embargo por la no saturación yo debería preferir B a A porque me está dando más unidades de 1 de los bienes entonces como acá hay una contradicción diré que no se cumple saturación luego otro supuesto es la continuidad si las curvas son continuas y finalmente la última es convexidad estricta en ese caso no se cumple convexidad estricta de convexidad estricta debería ser pendiente negativa y en forma en esa forma ¿no? sí luego vayamos al otro ejemplo el segundo que habrá ustedes veamos el tercero acá tengo curvas así completitud se cumple transitividad se cumple no se cruzan las curvas reflexividad siempre se cumple casi siempre cumple veamos si la no saturación se cumple agarramos dos canastas ahí ve la canasta la canasta menos bienes que la canasta B tiene menos unidades de ambos bienes entonces debería ser que yo prefiero que yo prefiero B sobre A sin embargo como P y A están en la misma curva de indiferencia acá habría una contradicción y lo mismo no se cumple saturación no se cumple la no saturación de no saturación luego el otro supuesto es continuidad las curvas son continuas pero en este caso no son convexas al origen entonces no se cumple convexidad strict hasta hay preguntas chicos vayamos a la pregunta C la pregunta C me dice lo siguiente da las siguientes funciones de utilidad grafique las curvas de indiferencia y calcule las relaciones marginales de sustitución la parte 1 me dice que la utilidad depende del consumo del bien y1 y el bien y2 y que se combinan de la siguiente forma para graficar las curvas de indiferencia tengo que graficarlas con los ejes y1 y y2 de ese modo para hacer sencilla la gráfica puedo despejar la variable que está en mi eje vertical entonces mi eje vertical en mi eje vertical está y2 puedo despejar y2 como mis curvas de indiferencia es un es un número entonces puedo fijar mi utilidad pongo una utilidad constante de u0 cualquier utilidad no me importa y puedo despejar el y2 despejo el y2 y2 entre y1 05 y2 u0 al cuadrado entre y1 esa forma funcional ya es fácil de graficar u0 es una constante elevado al cuadrado es una constante y cualquier constante dividida entre el y tiene esta forma que es convexa al origen esa curva nunca va a chocar ni con el eje horizontal ni con el eje vertical y ahora me piden las relaciones marginales de sustitución como ya vimos hace un rato puedo utilizar utilidad marginal de x1 sobre utilidad marginal de x2 en este caso y1 y2 y1 y2 utilidad marginal de y1 sería derivada de la utilidad respecto a y1 sería 0.5 y1 a la menos 0.5 y2 a la 0.5 utilidad marginal de y2 sería 0.5 y1 0.5 y2 menos 0.5 se va esto se va esto y sería y2 entre y1 esa relación marginal de sustitución depende de qué cantidades tiene el bien 1 y el bien 2 eso que me quiere decir que si yo me paro en este punto donde es una combinación de y1 y y2 la utilidad marginal va a ser distinta que si me paro en otro punto entonces esa relación marginal de sustitución es variable varía según donde me coloque a lo largo de la curva de indiferencia hay otros casos donde va a salir la relación marginal de sustitución constante eso quiere decir que independientemente de donde yo me pare en la curva de indiferencia la relación marginal de sustitución va a ser la misma ahora vayamos al 3 en el 3 tengo una función leontía me dice la utilidad depende del consumo del bien y1 y consumo y2 con la función mínimo 0.5 y1 0.6 y2 en este caso lo que puedo hacer es hallar esa senda que les dije hace un rato para hallar esa senda lo que hago es igualar los argumentos el argumento acá es 0.5 y1 y el segundo argumento 0.6 y2 si voy a graficar con el y2 en el eje vertical despejo y2 entonces acá despejo y2 es igual a 0.5 y1 entre 0.6 y2 que es lo mismo decir 5 y1 entre 6 quedó perdón acá y2 no debería estar por un momento voy a explicarlo 5 6 no bueno lo dejamos así los gráficos hacen de expansión por ejemplo cuando y es 1 cuando y1 es 1 y2 es 5 medios cuando y1 es 10 por acá más o menos y2 es 50 sextos dibujo esa recta y esa es la senda de que les hablé hace un rato ¿cuál es la pendiente esa sexta? 5 sextos ¿no? la pendiente es 5 sextos esa pendiente me está diciendo que por cada 5 unidades del bien y2 debo consumir 6 unidades del bien y1 entonces como les decía hace un rato esa pendiente me da información sobre eso sobre cuáles son las proporciones o las cantidades de 2 que tengo que consumir para ambos bienes y bueno ya después graficar las cosas de indiferencia ya es sencillo ¿no? tienen formas de L todas las que pasen por esa senda luego me piden la relación marginal de sustitución en este caso voy a decir que es y2 voy a utilizar esta fórmula entonces puedo hacer lo siguiente esto lo voy a hallar primero para la parte vertical de la curva de indiferencia entonces pongo dos puntos punto a canasta a y canasta b en este tramo vertical y sé que la relación marginal de sustitución ahí es menos delta de y2 entre delta y1 entre la canasta a y la canasta b ¿cuánto ha cambiado el y1? cero ¿no? es el mismo y es el mismo y1 ¿y cuánto ha cambiado entre la canasta a y la canasta b en la cantidad de y2? ha cambiado este tramo ¿no? que es cualquier constante digamos una constante k k entre cero es infinito entonces en esa parte vertical la relación marginal de sustitución es infinito luego para el vértice es decir la esquina en ese punto la relación marginal de sustitución no está definida y para parte horizontal hago lo mismo agarro dos puntos ese punto a y el punto c comparando la canasta y la canasta c no ha cambiado nada la cantidad de y2 así que es cero y la cantidad de y1 si ha cambiado algo ¿no? una constante k sería cero entonces decimos que cuando tenemos una función leontía función mínimo la relación marginal de sustitución depende de si estamos en el tramo vertical o horizontal ¿pregúntale? ¿pregúntale? el 4 y el 2 queda para ustedes pasemos a la D en la D me dice calcule las utilidades marginales y la relación marginal de sustitución en cada uno de los siguientes casos interprete los parámetros de las funciones y el comportamiento de la relación marginal de sustitución en cada caso en el 1 me dice que la utilidad depende de consumir el bien x y el bien y con la siguiente forma funcional ¿qué pasaría si digo que el a es mayor al b? eso me diría de que cada unidad del x me da más utilidad de lo que me daría una unidad adicional de b entonces en este tipo de funciones que son lineales diré que ese a y ese b son mis utilidades marginales si yo saco mi utilidad marginal por ejemplo acá de x saldría a y mi utilidad marginal de y sería b ¿qué más? me están pidiendo calcular las utilidades marginales y la relación marginal de sustitución que sería la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y entonces en este caso la relación marginal de sustitución es una constante entre una constante eso quiere decir que independientemente de a qué punto yo me pare la curva de indiferencia mi relación marginal de sustitución va a ser siempre la misma entonces acá tendríamos que la relación marginal de sustitución es constante en el 2 me dice que la utilidad marginal bueno que la utilidad depende de consumir el bien x y el bien y con la siguiente forma funcional x al alfa y 1 menos al al vio la utilidad marginal de x sería alfa x alfa menos 1 y 1 menos alfa que eso sería igual a alfa por y entre x 1 menos alfa y la utilidad marginal de y sería igual a 1 menos alfa x a la alfa y a la menos alfa sería 1 menos alfa x entre y al alfa la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de x entre utilidad marginal de y y sería alfa entre 1 menos alfa y entre x entonces en este caso me está diciendo que la relación marginal de sustitución no es constante sino depende en qué punto del x y del y me pare pues acá es variable y otra cosa más ese alfa y ese 1 menos alfa que están ahí arriba también tiene una interpretación ¿qué pasa si esa utilidad marginal perdón esa utilidad de x y de y que es esta a todo eso le aplico el logaritmo ambos lados resulta que acá sería el logaritmo natural de la utilidad de x y igual a alfa logaritmo natural de x más alfa logaritmo natural 1 menos alfa logaritmo natural de y este logaritmo de x el logaritmo es una transformación monótona ¿qué quiere decir? cuando yo hago cuando yo aplico logaritmo a un número lo que estoy haciendo lo estoy reescalando pero eso no está cambiando el orden entonces esta preferencia que estoy teniendo acá con logaritmos es equivalente a esta preferencia que tenía con exponentes es equivalente me está hablando de la misma preferencia del consumidor van a cambiar las magnitudes de seguro de seguro va a haber que como está en logaritmo va a ser un número más chiquito pero como dijimos no nos importa la magnitud del número sino nos importa el orden en este caso nos da igual entonces en la pregunta 3 nos está dando exactamente eso que la utilidad depende de esa función que es logaritmos que están en logaritmos si sacamos la utilidad marginal de eso nos daría lo siguiente sería alfa entre x y la utilidad marginal de y sería 1 menos alfa entre y y la relación marginal de sustitución que es utilidad marginal de x entre utilidad marginal de y sería alfa entre y alfa entre 1 menos alfa por y entre x entonces como se dan cuenta la relación marginal de sustitución acá es igual a esta relación marginal de sustitución estas dos funciones son equivalentes nos dicen lo mismo ok preguntas hasta ahí una consulta también en las ppt de la profesora explicaba que es la propiedad de la rms que no no te entendí bien ¿me puedes repetir? hola no te escuché bien no escuché a Henry creo que tu audio está un poco mal si quieres puedes escribirlo por el chat por favor para que sea más fácil mientras esperamos que que escriba nuestro compañero vamos comentando lo que viene en la dirigida la pregunta E ahí tiene una función CES que es una función de elasticidad constante esa función es interesante e importante para ustedes porque esa función les va a perseguir a lo largo de sus carreras es interesante la función porque de esa función se pueden derivar la función mínimo la función lineal y la función copdubles entonces es una función que integra esas tres funciones dependiendo de que y bueno eso depende de que valor tome el ro el ro que es ese p ese p medio extraño que está ahí ese parámetro cuando cambia valores origina de que la función se transforme en una mínimo o una lineal o una copdubles entonces ese ejercicio es un poco largo así que cuando lo vean en el solucionario tómenle bastante atención porque usualmente funciones de ese tipo son las que vienen en los en las calificadas una función así que parece compleja pero que si sabemos que que se transforman en otras funciones se puede ver más sencillo así que no nos va a alcanzar el tiempo para eso y podemos hacer la G entonces su compañero no ha escrito entonces sigamos en la F nos dice lo siguiente demuestre que la siguiente función es homotética entonces pongamos F una función homotética dijimos en la clase anterior que era aquella función mejor lo graficamos para que sea más claro dijimos que era aquella función que cuando escalábamos esta función es decir la llevábamos más arriba más abajo y dibujábamos un rayo desde el origen todos los puntos donde chocaba este rayo con las curvas de indiferencia azules tenía la misma relación marginal de sustitución si yo agarraba otro rayo digamos el verde todas las relaciones marginales de sustitución en los puntos donde estaba esa intersección eran las mismas entonces ¿cómo puedo comprobar matemáticamente eso? vamos a hacerlo mediante el ejemplo que está ahí entonces tenemos una función que depende de x y de y que tiene la siguiente forma alfa x elevado a ese parámetro entre el parámetro más beta y parámetro entre el parámetro hay yo la relación marginal de sustitución que es derivada de esa función respecto a x y la derivada de esa función respecto a y entonces tendría lo siguiente menos uno entre esto sobre esto beta y menos uno simplifico esto simplifico esto y me quedaría que la relación de sustitución es alfa entre beta por x entre y todo eso elevado a esto resulta que si yo encuentro que la relación marginal de sustitución depende de la relación de x y voy a decir que es homotética porque regresamos al gráfico me está diciendo esta función que cuando cambia esta relación de la relación de esta relación de x y cambia la relación marginal de sustitución es decir esta curva este rayo verde es un rayo que me está diciendo que cuya pendiente es x entre y entonces me está diciendo que a lo largo de toda esa recta o ese rayo verde la relación marginal de sustitución va a ser la misma si yo cambio esa relación x y y por ejemplo me vengo acá donde es el rojo va a cambiar la relación marginal de sustitución entonces si la relación marginal de sustitución solamente depende de ese x entre y diré que es homotética si por ejemplo tengo una relación marginal de sustitución de esta forma x entre y esto por además un x esa no es homotética ¿por qué? porque la relación marginal de sustitución está dependiendo tanto de la relación entre x y y y de la cantidad de x gráficamente se ve de la siguiente forma depende de que de que rayo esté en que rayo esté pero si en este punto la relación marginal de sustitución es digamos a donde el x es x sub cero si yo cambio de x por ejemplo a este x sub uno que también está en ese rayo mi relación marginal de sustitución va a ser distinta entonces una función homotética es aquella donde la relación marginal de sustitución solamente depende de la relación entre x y y es decir solamente depende sobre sobre qué rayo está esta no es homotética esta que estoy marcando no es homotética pregunta sobre esto si hay una relación marginal de sustitución constante tampoco es homotética porque no está dependiendo de rayo es decir de la relación exquisiva profesor entonces cada vez que me salga una relación marginal de sustitución en la que sea variable digamos siempre va a ser homotética no necesariamente en este que estoy poniendo una esporita es variable pero es variable por dos fuentes una fuente que es esta relación de x y y y otra fuente es solamente este x esa no es homotética o sea tiene que ser variable pero esa variabilidad solamente debe depender de esa relación de x y quedó claro sí sí ya lo entendí ya 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 y bueno vayamos al último si no han visto alguna parte ya saben que el video está colgado o se va a colgar y ahí pueden chequear pueden chequear lo que no han escuchado o se les ha pasado por por hacer otras actividades vayamos a la g en la g me dice que considera un consumidor que posee un ingreso de dos mil soles y que consume dos bienes x y y cuyos precios son veinte y diez respectivamente grafica el conjunto factible nos dijimos en el curso vamos a poner ingresos como m m va a ser ingresos entonces nuestra restricción presupuestaria va a ser que los ingresos tienen que ser igual a lo que gastamos en los bienes en este caso precio de x por la cantidad de x más precio de y por la cantidad de y si yo grafico eso en el mismo plano que estaba graficando antes que es x y para graficarlo debería dejar y que es la variable que está en mi eje vertical entonces m menos px x igual a py y es igual a m entre py menos px entre py por x entonces esta sería la función que voy a utilizar para graficar entonces cuando x es cero y va a ser y va a ser entre py y cuando y va a ser cero x va a ser m entre px entonces este es el intercepto y esta es la pendiente entonces grafico acá entonces la pendiente de esta recta va a ser menos px entre py entonces la pendiente me está dando información sobre la relación de precios o también le puedo llamar sobre el precio relativo y en este punto estoy dividiendo todos mis ingresos entre el precio de y es decir en ese punto estoy consumiendo solamente y y en ese punto estoy solamente consumiendo x ¿qué más? como dijimos todas las canastas que estén acá en el interior son parte del conjunto factible pero no nos van a interesar en el curso solamente nos van a interesar los que estén en la misma recta roja en el ejemplo que tenemos ahí nos dice que el ingreso va a ser 2000 el precio de x va a ser 20 y el precio de y va a ser 10 entonces ahí simplifico todo esto 200 es igual a x más y 2x y sería 200 menos 2x en este ejemplo acá tendríamos que nuestro intersepto sería 200 que nuestra pendiente sería menos 2 y que cuando y es 0 x es 100 o sea acá sería 100 luego nos dice que el gobierno impone un impuesto al bien y de 5% entonces en ese caso diríamos lo siguiente tenemos nuestra restricción px x x más py y entonces nuestro precio x ahora va a ser 5% más es decir 1.05 veces el precio inicial que era antes precio x era 20 por 20 entonces ahora va a ser 2000 igual a 1.05 por 20 sería 21x más 10y entonces eso ya lo pueden graficar ustedes un gráfico nuevo y en la 3 me dice que debido a la escasez del bien y el gobierno dispone que cada individuo solamente pueda consumir 5 unidades de ese bien entonces sigo teniendo mi restricción inicial que era 2000 igual a 20x más 10y pero ahora le estamos agregando una nueva restricción que es que el bien y tiene que ser menor o igual a 5 ahora tengo todas las restricciones si en ese gráfico en el mismo gráfico puedo dibujar eso diría por ejemplo que como y tiene que ser menor a 5 por acá 5 por ejemplo a estos conjuntos que están acá no puedo acceder porque el y es mayor a 5 solamente podré acceder a todos estos entonces mi recta presupuestaria sería lo que estoy marcando ahorita esta sería mi recta presupuestaria y mi conjunto factible sería lo que está en verlo entonces eso sería todo lo de hoy como han visto que algunos para ustedes el e si lo chequean bien el solucionario por favor en realidad no es muy complicado pero la cuestión es de que es una función importante porque es una de las funciones más utilizadas en microeconomía así que denle tiempo para repasar esa parte preguntas chicos eso sería todo por hoy como les dije los solucionarios siempre van a estar a lo más un día antes de las calificadas es decir ya tengo el solucionario de la PD1 pero quiero revisarlo porque tal vez me equivoqué en alguna alguna suma una resta algún signo así que apenas lo chequé lo subo que estos días los estoy subiendo no se preocupen bueno chicos si no hay más preguntas nos vemos en la siguiente cuídense gracias Diego chao